Capítulo 7, Palabras Primero que nada les agradezco por esta oportunidad. Charlie sentía que estaba flotando, actualmente se encontraba en la entrada del cielo, frente a unas puertas blancas igual al mármol y dorada como oro puro, la simple presencia de la puerta le daba suficiente aura divina y sagrada que su piel comenzó a irritarse. Sus esfuerzos al parecer si valieron la pena y nada había sido un engaño como sus amigos le decían. Adam al parecer no era para nada un mal tipo, Charlie realmente quería darle un abrazo de oso tan fuerte en ese momento, chillar y saltar en todas partes. Una melodía angelical muy suave se podía escuchar en todo el lugar, agregando aún más encanto sagrado a la impresionante puerta. A un lado suyo se encontraba su guía que impresionantemente resultó ser un exorcista, también había otro frente suyo y otro detrás pero esos estaban en silencio. Ninguno respondió a su agradecimiento, Charlie no le dio importancia, esperaba el trato silencioso, pero no permitiría que eso bajara sus ánimos. Estaba a punto de entrar al cielo para firmar un tratado de paz. Ya no día de exterminio, ya no muertes crueles a sus súbditos, ya no sufrimiento. Charlie fue la causante de ese cambio de paradigma, una nueva era de avances, relaciones armoniosas y paz llegaría al reino infernal. Las puertas se abrieron lentamente y un brillo dorado la cegó, cerró los ojos y cuando la luz se detuvo los abrió y miró lo que le esperaba con una gran sonrisa. ¿Qué fue lo que vio detrás de la gigantesca puerta sagrada? Una lanza directo a su cara. ¡Aaah! Gritó como si su alma estuviera sufriendo, se levantó agitada. Miró a su izquierda, miró a su derecha. Habitación de hotel conocida, novia sexy de piel gris mirándola con preocupación, habitación desordenada y ella conocía ese lugar. Charlie, ¿estás bien? Valgie tocó suavemente su hombro, su único ojo mostraba muy bien la preocupación que sentía. Un sueño. Charlie solo entonces se dio cuenta que estaba sudando demasiado. Tranquilizó su respiración, el cambio tan repentino en su sueño todavía la desconcertaba y... ¿Era esta la sensación de caer en el sueño del que hablan los pecadores? Estoy bien y solo una pesadilla. Tranquilizó a Valgie tomando la mano en su hombro y la apretó con cariño. Bueno, no lo etiquetaba como pesadilla, solo que el final me sorprendió un poco. No es como si soñar con ser decapitada por una lanza sagrada fuera una buena forma de despertar o finalizar un sueño. Bueno, si tú lo dices Charlie sabía que Valgie no estaba convencida, pero tampoco es como si pudiera decir más porque no lo había es un poco más temprano de lo usual, pero creo que podemos iniciar ya el día y tenemos mucho trabajo por hacer. Sí, creo que no fue buena idea tener una subida de azúcar para hacer la documentación luego de tranquilizarse, miró de nuevo su primer borrador y lastimosamente notó que había caído en las costumbres de siempre. Mucha purpurina y dibujos. Sí, como dice el dicho, al que madruga y miró con una gran sonrisa a su novia quien completó la frase con una sonrisa llena de ironía. ¿Lucifer lo ayuda? Valgie cambió el final para adecuarse al lugar en el que se encontraban. ¿Qué? No. Lo último que quisiera ahora es tener que lidiar con papá considerando que aún no le había dicho nada sobre su trato con el cielo, su asociación con un overlord y el conocimiento de la situación entre Adam y Eva con Ellie, no tenía el valor para enfrentarlo en ese momento. Cada una comenzó con sus rituales mañaneros, se vistieron con el uniforme del hotel y salieron de su habitación. Charlie se dirigió a su oficina para continuar con su proyecto y Valgie se dirigió hacia la planta baja, dirección a la cocina para preparar algo. El hotel se encontraba en un cómodo silencio, permitió a Charlie analizar su siguiente movimiento. Creo que mucho tiempo en este lugar me está afectando su escritorio estaba lleno de libros y papeles, tuvo que realizar un poco de investigación para encontrar métodos factibles de tratamiento y estudiar un poco de psicología para poder tener una base que apoye sus métodos en el documento final que entregará en un mes. Ya pasó una semana y tenemos un nuevo integrante en el hotel y tampoco puedo descuidar este lugar. Miró su estante de libros, en un corto periodo de tiempo su contenido cambió radicalmente de novelas y pocos libros ilustrados a libros sobre psicología y cualquier derivado de la medicina mental. Creo que es un poco radical pensar que los pecadores tienen un problema mental y pero es innegable que los adquieren al momento de caer y yo eso quiero creer y es más sencillo trabajar con eso. Esos mismos libros le ayudaban también a crear dinámicas o juegos divertidos que pudieran servir como tratamiento, pero siempre con énfasis en el tratamiento profesional. No es como si pudieras hacer un juego de poner la cola al burro y esperar a que te ayude en algo. Charlie había aprendido que si quería seguir con sus métodos, esos mismos métodos tenían que pasar por pequeños cambios para hacer un verdadero efecto. Algunos no estaban cómodos en realizar el tratamiento en grupo y lo mismo con otros cuando era individual, puede que esas actividades no sean de su agrado o que no entendieran el propósito del mismo por el significado rebuscado que tenía. Volviendo al mismo ejemplo, no podían jugar a poner la cola al burro porque tenían una finalidad tan rebuscada que en realidad no tenía. Podemos tener una pequeña actividad y como un club de lectura, cocina o té, son actividades relajantes que pueden realizarse tanto individual como grupalmente y todos podrían participar. Era difícil convencer algunas veces a Alastor y sus compañeros en participar y o de hacerlo, que demuestren que se divierten. Aunque Usk posiblemente la pase borracho y jeje. No era un problema, era mejor afrontar la situación con tranquilidad y paciencia. Tal vez un último juego de confianza o actuación tampoco estaría tan mal fue el último pensamiento de Charlie antes de ponerse manos a la obra. Era momento de sus tan conocidas actividades en grupo, tenían un novato que necesitaba experimentar la esencia del hotel después de todo. Ha pasado un tiempo desde que me acompañas en mis actividades, tetas pequeñas. Emily estaba acostumbrada a las vulgaridades de Adam y su esposa, en un principio no las entendía, luego aprendió sobre la ética y los morales, solo entonces entendió que no era bien visto hablar como hablaban Adam y Eva. Aunque a nadie en el cielo le molestaba como tal cuando se trataba de Adam, nunca lo decía con malas intenciones y Eva podría ser un poco distinta, pero esas vulgaridades era el peor de todos los males que sigan de esa mujercita. Si, la última vez fue hace unos pocos años y pensar que estudiar ocuparía tanto tiempo. Ja, y todo lo que te queda por aprender, tienes cientos de miles de millones de milenios que aún te quedan. Solo tomará la parte administrativa más importante, gracias. El duro estaba en el segundo cielo de los puros, la mejor ubicación a la que las almas podían alcanzar y podrían alzarse como santos. El primer cielo eran para las almas de los mortales, un espacio infinito capaz de albergar todas las almas de toda la existencia, independiente del tiempo, cosa que era igual para los otros niveles. Era el lugar donde se asentaba la gran mayoría de almas humanas por lo que se le conocía como el nivel del descanso eterno. Claro, no es como si no tuvieran actividades o trabajo y se quedarán a hacer nada. El segundo cielo era donde llegaban las almas de los santos, los humanos más puros por llegar a definirlo de alguna forma, era también el hábitat de la primera jerarquía de los ángeles y algunos de los de la segunda jerarquía, era el nivel donde se concentraba la administración principal del cielo. Era donde se concentraban los negocios de ángeles para ángeles. Emili acompañó a Adam a una de las cafeterías más escondidas del lugar, era ya un lugar exclusivo para el primer hombre y era conocido por los ángeles que le permiten eso. No era la primera vez que Emili estaba en este lugar. Estás saltando de la olla al fuego, la administración del cielo es un trabajo extremadamente complicado y estresante, ¿no ves a será? Adam sonrió con ironía, era un trabajo sin final de forma literal. Aunque comparado al principio de los tiempos, era un trabajo suave. Es justamente por eso que necesito ayudar, podría aliviar su trabajo aunque sea un poco y ayudar a otros con los métodos correctos. No, no, no lo estás entendiendo. El trabajo de esa anciana cae en cierta jurisdicción que se encarga de todas las demás, es un trabajo que solo alguien tan ordenado, serio y enfermamente diligente como ella puede hacer. Bueno y en parte tienes razón Emili sabía que será tiene que ser el ángel de los trabajadores de oficina o algo así, era tan eficiente que ninguna computadora era capaz de compararse al trabajo de ella. Será era capaz de completar trabajos de siglos en pocos días, razón por la que tenía mucho tiempo disponible. No te estreses por eso, falta mucho para que hagas tal cosa y posiblemente ni tengas que hacerlo, eres el serafín más joven de la existencia, tus hermanos mayores pueden ingeniárselas solos gracias a la experiencia, puedes hacer lo que tú quieras mientras tanto. No voy a permitirme caer en la procrastinación, no es como si no pudieras poner un negocio propio o trabajar en la administración del primer nivel del cielo, podrías ser una científica o inventora como Eva si quieres. Emili tembló ante ese pensamiento. Bueno y creo que es mejor no quedarme tan cerca de ella y ya sabes y por eso. Puff, no te rías. Ja 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 ja. Ahora recuerdo ese día. Adam golpeó la mesa mientras carcajeaba con fuerza. Era una historia vergonzosa de hace unos años. Eva era la encargada de enseñarle los conocimientos mundanos para que no sea ignorante y porque era necesario para la interacción con las almas humanas. No es como si hubiera sido aceptada al instante, pero lo permitieron luego de un contrato formal y una promesa para evitar poner en peligro la vida de la joven serafín y que no sea mala influencia. Y el recuerdo gracioso era que en una de sus clases Eva le había regalado un paquete lleno de distintos tipos de dildos y le había enseñado cómo utilizarlo. Emili estaba tan avergonzada de eso que corrió directamente a Sera. Sin conocimiento previo, Emili solo era una adolescente, de unos pocos milenios, ignorante y demasiado inocente, tampoco es como si le hubieran dado la charla y le preguntó directamente a Sera porque era obligatorio poder meterse un dildo del tamaño de un brazo por ser un serafín. No era raro pensar que esa fue la última vez que permitieron que Eva le enseñara algo a Emili. Yo y yo y para de reírte o voy a lastimarte. El color del sonrojo de Emili era azul y ocupaba todo su rostro, era posiblemente el momento más vergonzoso de toda su existencia y la hacía querer tener un bosque y perderse en él. Tampoco ayudaba que Adam fuera el único que le parecía divertido la situación cuando todos se enteraron. Lo peor fue cuando pensaste que Sera podía meterse eso por su coño lleno de telaraña, jajajajaja. Fue lo que Eva me dijo y ya cállate, no hables. Se tapó el rostro y se hizo bolita en su asiento, quería ser capaz de morirse en ese momento. Ajajajajajaja, no esperaba reírme tanto y uff, que buen recuerdo el problema en el que se metió Eva en ese momento fue tan grande por lo ridículo de la situación, Sera estaba tan furiosa que él tuvo que intervenir. Realmente entró en modo mamá gallina. Vamos, solo fue un recuerdo vergonzoso, que no te afecte a tus pequeñas tetas no diría nada de como Eva le contó que faltaba uno de sus dildos cuando se los devolvieron. Pero nunca dijo esa información a nadie y Eva tampoco. Aún recuerdo cuando corrías hacia mi Eva gritando en lenguaje primordial las cosas que aprendes de los otros serafines, ha pasado tanto tiempo y pensar que ahora puedes hablar en el lenguaje común. Sí, lo recuerdo Emily perdió la vergüenza y agradeció mentalmente a Adam por cambiar la conversación. Ustedes se encargaron de cuidarme cuando no estaba con los otros serafines y aún recuerdo cómo me enseñaste a dormir, también cómo me contabas tus historias. Fue innecesariamente difícil enseñarte a cómo dormir, aunque no es como si tuvieras experiencia al ser una existencia espiritual, no experimentaste los limitantes de lo mundano. Si y mi parte favorita eran tus cuentos y no por nada los niños te conocen como el santo de los cuentistas. Soy muchas cosas niñas. El primer hombre, padre de la humanidad, el cazador primordial, el primero en pararse frente a las puertas del cielo, el puro, la estrella radiante, el rey del polvo, el inigualable bajo los cielos, el máximo de Eva, eres santo de muchas otras cosas. Bien, bien, tranquilízate, no sigas que nos quedaremos aquí durante años, ya sé que soy la mera verga, ya tengo una esposa buenísima que sabe chuparme la energía. Pero volviendo a lo anterior, ¿cuándo fue la última vez que escuché una de tus historias? Creo recordar cuando preferiste la historia de Hans antes que la mía, que por cierto es más cruda y que la volvió más inocente para que sea de tu gusto para ganarme. ¿Todavía estás resentido por eso? Oye tetas pequeñas, lo que yo cuento solo son mis propias experiencias, eso tiene mucho más peso que historias fantasiosas que tenía Hans y... Perdí contra maldito patito feo, carajo. Bueno, esa historia me pareció más tierna que la vez que le enseñaste a Kau Yusel, palabras textuales, parte de despellejar. ¿Soy yo enseñándole a mi hijo cómo conseguir pieles para el invierno, acaso no es inspirador y tierno? No cuando describes el proceso de disección de un lobo Emily recordaba el momento, fue prácticamente uno de los más tiernos que había tenido junto a Adam. Fue cuando el nombre de Hans Christian Andersson apareció en el cielo y esparció sus obras en el lugar, llegando a oídos de Emily que lo quería ver y llevó a Adam con ella como una niña emocionada. Una cosa llevó a la otra y se realizó una competencia entre Hans y Adam, por ver quién contaba la mejor historia. Lo que lo volvía tierno es que Hans estaba teniendo problemas de confianza en ese momento, ya había escuchado lo bueno que era Adam en contar historia y crear cuentos para los niños, adolescentes y adultos, por lo que se sintió muy mal en ese momento, era un hombre con serios problemas de confianza después de todo. Y Adam viendo eso, lo dejó ganar. A Adam realmente no le importaba, no era tan cruel como para dañar de alguna forma a su descendiente, a sus ojos era como ver a esos enanos adorables recién nacidos. Adam y Eva eran, después de todo, demasiado buenos en tratar con niños pequeños. Creo que sería bueno que mostrarás tus habilidades para contar historias de nuevo. En otro momento será, todo el problema actual apenas me permite tomar descansos. A Emily se le borró la sonrisa. Era bien sabido que algo importante había pasado, Serah y Adam estaban con más trabajo de lo usual, el adelanto del exterminio, la adición de Eva al siguiente exterminio y la aparición de la princesa del infierno con el proyecto de redención. Eso sin contar con lo que Adam y Serah evitaban decirle, la verdadera razón detrás del adelanto del exterminio. Todo lo relacionado con el infierno se tocaba con pinzas, era problemático y demasiado volátil. Serah podía tomar rápidamente una decisión al momento de enterarse de cualquier problema, pero enseguida la situación cambiaría por la falta de información y el caos de ahí abajo. El trabajo administrativo del cielo era casi automático, sin muchas complicaciones y aparte de Eva, pero nada que Serah no pudiera hacer y arreglar al instante, pero el infierno requería más planeación a largo plazo y pura observación. —¿Estás preocupada? —preguntó Adam. —Sí, o sea, sería difícil no estarlo, son sucesos importantes y todos parecen estar relacionados con el inframundo y el que más me preocupa es el adelanto del exterminio y Eva. Punto 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 Adam también estaba preocupado por eso. La decisión del adelanto del exterminio fue unilateral por el cielo, el infierno no tenía voz en el asunto y mucho menos alguien tan inútil como Lucifer que en esa clase de momento sólo es un estorbo. Una de las razones por la que no tenían ángeles vigilando el infierno era porque ese tipo no lo permitía o más específicamente, a su esposa no le agradaba tener limitaciones en su propio reino. Lo único bueno es que no recibieron ningún mensaje en contra del rey del infierno, al menos por ahora. En el otro caso, la integración de Eva al exterminio, no era como si ella fuera allí como parte del ejército exorcista sino que fuera como parte del equipo científico. Ella tenía la tarea de recoger y analizar todas las cosas que podrían ser suficientemente dañinas para los ángeles y que puedan representar un peligro de guerra. El gran problema que se sumaba también era que no informaron a nadie sobre esa integración ahí abajo. Era una misión secreta por decirlo de alguna forma para Eva. Emily y Adam no sabía cómo se la permitió eso. Era obvio que ella no se limitaría sólo a eso, las probabilidades estaban más inclinadas a que la causante de esa posible guerra fuera ella misma. Adam también estaba preocupado por otras cosas. Él sabía que su esposa le guardaba cosas en secreto, ella misma se lo dijo y no le hizo falta verlo con sus propios ojos el concepto que la rodeaba, pero lo único que le dijo era que no era nada malo para Adam sino todo lo contrario. Adam ya sabía que algo sucedería, lo único que no sabía era que... Él ya había ordenado a sus chicas a investigar sobre eso pero los resultados fueron peores que nada, no lograron conseguir nada, Eva estaba demasiado ocupada en su laboratorio preparando lo necesario para el análisis que le encargaron. Aunque tengo curiosidad por la princesa Emily sacó a Adam de sus pensamientos con una de las tantas cosas que ocupaba su cabeza. Si en cierta manera ella se parece un poco a ti, ¿es algo malo? Emily no sabía como sería algo bueno que ella pudiera parecerse en algo a la princesa del mismo infierno. Ella no quería juzgar a nadie sin conocerlo, pero era difícil no caer bajo un sesgo de la primera impresión por lo que uno suponía. No, me refiero a que ella es igual de inocente que tú, por lo que vi su deseo de poder redimir a los pecadores es genuino y no te conté que su propuesta estaba llena de dibujos, arcoiris y brillantina. Era prácticamente una niña. Sé que no mientes, pero es un poco difícil de creer, el peso del título de la princesa del infierno e hija de ya sabes quién es un poco y aunque si dices eso, me gustaría conocerla. Será primero me chupa el pito antes que permita eso Adam ya podía imaginar el rostro de Seras y es que le dijera que juntaría a esas dos. Es que me parece muy noble de su parte querer marcar la diferencia con su proyecto, es una idea maravillosa que podría permitir parar los exterminios y revolucionario no sería suficiente para describir su éxito. Realmente no quiero romper tu burbuja, pero es muy poco probable que tenga éxito. Si cierto Emily sabía muy bien sobre el proyecto del cielo sobre el mismo tema, había sido una de las primeras cosas que aprendió sobre Historia del Cielo. El proyecto es PES. Esto solo es una prueba, dependiendo de los resultados procederemos de una u otra forma y Adam no tenía muchas esperanzas, sería mentira decir que no las tuvieran y también sería mentira decir que las tuviera, pero la verdadera razón de ceder esa oportunidad era una prueba de principios muy básica. Algo que la pondría a prueba pero que tampoco ejercería una presión asfixiante que la inclinaría a un lado u otro. Era un poco irónico porque los pasos podrían cambiar un poco pero el resultado sería lo mismo y eso era ahí. Tener a Charlie en el cielo, ya sea encarcelada o protegida. El círculo de la soberbia era el lugar donde los pecadores llegaron y se quedaban, no podían ir a ninguno de los otros círculos y un pequeño grupo de personas se preguntaban por qué sucede eso. Era un pensamiento lógico pensar que dependiendo de los pecados realizados es que sean distribuidos por los círculos de esos mismos pecados. Era una pregunta que tanto los del cielo como los del infierno se preguntaban. Si pudiera ser posible, entonces todos los problemas se solucionarían solos. Solo que así no fue como funcionaba. ¿Quién es el patito más lindo? Lastimosamente no lo eres tú, pero estás muy cerca. El infierno funciona tal y como todos habían intuido, los reyes que habían creado esa dimensión habían puesto esa regla junto con muchas otras, Lilith fue la que más trabajó en todo eso y Lucifer la apoyó con lo que podía. Pensaron que lo hicieron bien. Lástima que no fue así. Solo Lucifer y Lilith sabían de su error específico, el cómo, por qué y cuándo, los otros sabían que se equivocaron pero no sabían esos tres puntos claves. Irónicamente fue por culpa de su soberbia. Esto no está sirviendo y Lucifer estaba pensando demasiado en el pasado. Ese problema ya no era su problema, el cielo aceptó hace mucho tiempo la responsabilidad, eso permitía que pudiera realizar otras actividades artesanales y con el viaje de su esposa, tenía mucho más tiempo libre y sin nada que hacer. Ya pasaron siete años. Tiempo que para él tendría que valer polvo, pero que parecía que pasaba más lento que un caracol. Fue desesperante la sensación de soledad y la falta de su familia. Charlie ella se independizó como ella lo decía, concentrada en su tonto proyecto, ella no sabe cuánto la extrañaba y cuánto le hacía falta su presencia. Recuerdos hermosos de cuando ella era apenas una recién nacida, cuando le contaba cuentos para dormir, cuando cocinaban juntos, cuando salían a pasear por el jardín del castillo, todo eso y más acompañados de Lilith. Era extraño. ¿Por qué ahora? Tal vez es este extraño sentimiento en mi barriga, como y maldita sea, no lo sé cayó rendido al suelo cubierto de sus amados patitos, de todas formas y tamaños, todos de su propia creación. Un extraño malestar comenzó a molestarlo hace meses, como ese sentimiento raro que golpea a alguien cuando están a punto de salir y sienten que se les olvida algo, ese sentimiento de que algo no está bien, el presentimiento de que las cosas están de alguna forma incorrecta. Lo primero que pensó es que tal vez sea su forma de sentir melancolía, ya no tener a nadie a su lado lo estaba afectando y pensó en actuar cuando vio el fiasco de su hija en plena televisión, pero se detuvo por alguna razón. Llama a los sentimientos de padre o como quieras, pero muy a su pensar sabía que era algo que su hija tenía que afrontar sola. Claro, si pedía ayuda a él aparecería en un instante, pero era necesario que aprendiera. Incluso si fuera en contra de su obligación y deseo de protegerla. Logró recuperarse a ese problema afortunadamente y aunque no me quiso explicar cómo. Le dolía el pecho pensar que Charlie ya no lo consideraba confiable, si fuera por ella podría conseguir la corona de espinas de Jesús y dársela, que se joda el cielo, pero tampoco es como si quisiera obligarla a que confíe en él. Soy demasiado sentimental, carajo. Había tenido el plan de recuperar un poco de su confianza y le pasó la tarea de juntarse con el enviado del cielo, pensó que le gustaría para que pueda mostrarle su proyecto y también la había enviado para que desistiera de ese inútil sueño. Que Lucifer recuerda la reunión trataba sobre la nueva aparición de Overlords, necesitando información de que lo tenía controlados o algo así. Obvio que los tenía controlados. Generalmente enviarán un querubín como diplomático, esos pequeños enanos que con un chasquido de sus dedos podrían ser incinerados y le llenaba de furia que enviaran a esos pequeñajos para recibirlo. Era el rey del infierno, Lucifer Morningstar. Por lo que planeó matar dos pájaros de un tiro y envió a Charlie. Y, solo que no recibió nuevas noticias sobre eso. No llamó llorando y triste porque dijeron que su proyecto era una tontería y mucho menos feliz porque aceptaron su despampanante idea de redención de pecadores. Estuvo atento a su teléfono durante la semana esperando noticias nuevas de ella pero no había nada. Nada. ¿Tal vez la consoló su novia? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Baguette? ¿Vagina? ¿No ese es el aparato reproductor, nadie es tan malvado para nombrar así a un niño y si la visitó? Ganas le sobraban, ahora solo valor es lo que necesitaba. ¿Cómo es que se comunican los jóvenes hoy en día? ¡Ey! ¿Qué tal perra? No, demasiada confianza, tal vez algo más cordial, ¿qué tal, linda? Suena que se avergonzaría si la saludo así, entonces puede ser yo la cielo. ¿Vengo de y visita? Nooo. Lucifer se enterró un poco más adentro de los patitos de plástico, algunos chillaron al ser aplastados. Giró a ver el techo, teniendo la espalda con el suelo y mirando arriba, tal vez le permitirá activar una parte de su cerebro que necesitaba en ese momento. Lo único que vio fue el techo y tampoco sintió que su cerebro activará algo. Las extraño. En la soledad de una inmensa mansión, con el poder de destruir la ciudad entera y poder entrar en conflicto con el infierno, con el dominio de una dimensión entera. El rey del infierno, el mismísimo diablo. Estaba solo. La esperé a que salga de mi vientre durante 28 meses y esto es lo que consigo y estoy indignado, exijo una llamada diaria de Charlie diciendo que me quiere mucho. Y eso y como mínimo. Reunió valentía hasta donde no tenía. Lucifer respetaría la independencia de su hija porque la quería, pero reafirma su postura como padre visitándola de todos modos. Apartó a sus lindos patitos, se levantó del suelo y caminó rápidamente hacia su teléfono. Pecho alzado, mirada recta a su objetivo, movimientos de pies decididos y envalentonado por su derecho como padre y madre, temporal hasta el regreso de Lilith. Tomó su teléfono, entró en contacto. Mi pequeña princesita amorocha. Reina de mi corazón. Vamos, tú puedes campeón. Tomó el icono de contacto de Charlie, un patito versión Charlie. Aspiró hondo y liberó el aire rápido, repitió el proceso otras dos veces, estaba a un toque de realizar una llamada. Saluda con normalidad, que no note tu necesidad de cariño, no te sientes triste por estar solo, es solo una llamada de un padre a su querida hija. Y fue, la saludas, le preguntas cómo está y le avisas que la visitarás, simple y sencillamente. Inició la llamada. Lucifer no quería decirlo pero y. Que sea lo que Dios quiera. Ahora a ver tilde si consigues entender que no puedes ofrecer nada de mi interés. Eva estaba cantando una música pegajosa mientras trabajaba, era una no tan vieja composición de una banda que intentó seguir su carrera en el cielo luego de haber muerto en un accidente de tránsito y que triunfó medianamente en el cielo. La banda había conseguido en el cielo lo que en la tierra no tuvieron, fueron muy populares en el cielo por unos años hasta que se aburrieron y pasaron a realizar otro tipo de actividades. Esa era una de las consecuencias del significado eterno, luego de algunas decenas de años, lo que una vez te apasionó ya no lo hacía y bueno, al menos no de la misma vida. Porque incluso en el cielo o el infierno, el cambio estaba presente. No te utilicé como te lo imaginas solo hice lo que tú decías, ¿cómo seguía? Hipócrita de pacotilla era. Solo era una música que ella escuchó por accidente hace mucho tiempo, tampoco recordaba también la letra de la canción. Ella no era muy fan de escuchar música, no es como si le disgustara, solo que prefería escuchar la melodía de los instrumentos antes que la voz de una persona hablando sobre un tema. Eva creía que las melodías sin voz eran mejor, te permiten pensar tú mismo en el tema que encaje con esos ritmos porque a esa forma no puedes decir que la música está mala. Todo era cuestión de perspectiva. ¿Cuándo fue la última vez que escuché a Adam tocar la guitarra? Era bueno, no quisiera que perdiera la costumbre, aunque también es porque me gusta escucharlo tocar, ¿es acaso eso un pensamiento egoísta de mi parte? Detuvo sus manos un momento del artefacto en el que estaba trabajando, dejó a un lado las pinzas y el láser que sostenía. Lo que estaba trabajando era en lo que parecía un catalejo, pero solo en forma, estaba un poco emocionada por su próximo viaje al infierno y había muchas cosas que preparar para eso. Lo que sostenía no era un arma o un artefacto que funcionara para la investigación que le ordenaron. Lo que tenía en su mano era y un proyecto personal. Egoísta y puede que lo sea, quiero hacer muchas cosas y no me importa realmente tanto las consecuencias simplemente estaba hablando en voz alta sus pensamientos, era algo que utilizaba Eva y cualquier otro para desahogarse. Pero tampoco pido mucho, si entrecierras los ojos podríamos hasta pensar que es por un bien mayor. Matar a esos dos miserables seres, es prácticamente un favor a la misma existencia, es solo un golpe kármico por todos sus actos realizados. La inconformidad de Eva era poco para describir lo que ella sentía. La expulsión del jardín del Edén podría significar algo para esos dos, pero al menos ellos habían conservado sus poderes, Lucifer, y habilidades natas, Lilith. Uno era un ángel y el otro un humano primordial, no como ella y Adam que pasaron a ser insectos insignificantes y esos dos podrían haber asesinado a todas esas monstruosas bestias primordiales si así lo deseaban. Pero no. Mientras ella y su esposo tenían que sobrevivir al exterior del Edén a Lucifer y Lilith le dieron su propia dimensión para gobernar, obtuvieron dominio absoluto del lugar y un poder para representar un peligro al cielo. Era injusto que quedarán tan impunes luego de todo el maldito daño que hicieron a la realidad. Después de todo el daño que le hicieron a Adam y a ella. Me gusta esa filosofía de teme la ira de un hombre amable y de una mujer tranquila, hace parecer que esos dos son un peligro a tomar en cuenta sin que alguien pudiera darse cuenta de lo que ambos representan y aunque lo último es más una adición. Ella tomó su invento en sus manos y se levantó de su lugar, se dirigió hacia su zona favorita de su laboratorio. Era una pared simple, algunos estantes por allí, o un mueble por allá, nada realmente extraño para alguien. Ciertamente la proyección de luz dura fue un buen invento sacó un pequeñísimo control de su túnica y apretó el único botón. Todos los muebles o estantes desaparecieron como si no hubieran existido desde un principio, es más, la misma pared desapareció para mostrar el otro lado de la misma. Para hacer la explicación corta, era su pequeño almacén de armas. Un catálogo completo sobre mi verdadera genialidad oa se enorgullece de sus inventos, era muy buena en las manualidades después de todo, pero algo que la hacía sentir más satisfecha era su talento en la creación de armas. Ella le creó la primera lanza a Adam, ella creó el hacha o la pala, toda herramienta mundana o rudimentaria fue creada por ella. Lanzas, hachas, arcos, flechas, azadas, picos, martillos, tijeras, pinchos, agujas y más, muchas más. Sus avances de tecnología sólo aparecieron porque era algo necesario para la creación de un arma. Artefactos de restricción de espacios limitados, el modificador de material biológico pasó de largo por un cubo y una pirámide irregular que parecían tecnología de ciencia ficción el cañón de puntos de singularidad, los viales de enfermedades angelicales y oh, no me olvido de ti, baterías sagradas, eres la mejor explosión a tamaño portátil que tengo. Eva no tenía la fuerza de su amado esposo, ni la energía angelical suficiente para lanzar poderosos rayos divinos, no tenía los reflejos, sentidos, experiencia o capacidad que tenía Adam, pero eso no significa que sea alguien sin opciones. Sólo tenía que crear algo que pueda hacerlo por ella. Oye, tú específicamente me causaste muchos problemas hace poco, estoy un poco enojada contigo y pero no puedo estar enojado con algo tan tierno como tu Eva dejó a un lado el invento, asegurándolo igual que todos los demás en una cápsula de luz dura y se dirigió a su arma favorita. Su querida guadaña, tecnología conectiva de alto grado que me permite controlarlo con mis pensamientos, una capacidad de levitación a base de fijación de su propio espacio y tiempo, una durabilidad que lo hace casi indestructible y lo mejor de todo, hecho con el acero angelical de alta concentración conceptual. Esa guadaña era un arma mucho más peligrosa que cualquier otra, ni las lanzas de los exorcistas o el hacha de guerra de Adam podían compararse. Esa guadaña podía costar a la mitad a cualquier exorcista como si fuera Tozu, representaba un peligro hasta para ángeles del calibre de Barachiel, arcángel jefe de los ángeles guardianes. ¿Quién era la décima superpotencia del cielo? Un arma hecha por mí y para mí, la satisfacción de tenerte supera todos los problemas que me diste en tu momento de creación y cualquier posterior. Era obvio que esa guadaña fue confiscada por Serra al mismo momento de ella ser informada, fue sellada y guardada en el gran templo del silencio resguardado por el arcángel Raciel. Solo para que tres horas después, Sera ve a Eva jugando con esa misma guadaña en el jardín de su casa. El problema escaló a tal grado, que la gran junta de serafines intervino y casi llamaron al arcángel Miguel para que interfiera, pero de un día para el otro se detuvieron sus esfuerzos y le permitieron mantener la guadaña. Era la única forma de describir la actitud de Eva en ese preciso momento, un cúmulo de maldad centrada única y exclusivamente en los mayores traidores de la existencia. Algunos habían visto esa clase de arrebatos en la madre de la humanidad más de una vez, era ya bien conocido por los cielos y sus habitantes, desde almas mortales y obviamente ángeles. Algunos se preguntaban cómo una persona así, con tanta maldad y ansias de matar a una persona, podía ser permitida en el cielo. La respuesta era sencilla. Dirigir tanta maldad a otro ser era pecado, pero dirigir esa maldad al mismo diablo no era pecado. Eso era fe. Una fe verdaderamente pura. Gracias. 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 Gracias.